Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta vez en Lo que dicen las redes te cuento que a los internautas sí que no se les pasa ningún meme, ya que como saben un virus mortal nos invade, pero lo que nos invadió más bien fueron los memes sobre este nuevo virus llamado coronavirus. Por otro lado, el mandatario dice que no quiere perder la investidura presidencial y las redes sociales le recordaron las veces que la ha perdido. Así que no te pierdas esta sección en arroba contrapeso C para contarte más. ¡Nos vemos!